En el mar de informaciones que nos inunda a diario, se escapan de la atención masiva muchas noticias que, en mi opinión, debieron haber causado un mayor impacto. A finales del mes de enero, la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso eliminó de un tajo la posibilidad de que los empleados públicos puedan recibir incentivos no monetarios. Como su nombre lo indica, se trataba de reconocimientos que no tendrían ningún impacto en las finanzas públicas, pero que servirían para recompensar a los funcionarios eficientes. Esta forma de compensación había sido recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y anunciada por el Gobierno como una medida alternativa a incluir en la Ley Marco de Empleo Público. Sin embargo, mociones impulsadas por dos diputados del Partido de Liberación Nacional dieron al traste con esta intención y, de paso, dejaron a esta ley prácticamente sin posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo tanto en el sector público como en el privado. ¿Justificaron los diputados su propuesta? No. Simplemente se los volaron de un plumazo como antes habían decidido eliminar la posibilidad de reducir la jornada laboral en caso de que un trabajador necesitara cuidar de un familiar con enfermedad terminal, discapacidad o que hubiera sufrido algún accidente. Tampoco quisieron nuestros padres de la patria extender el periodo de maternidad por dos meses en casos de partos múltiples, de nacimiento prematuro, de niños con discapacidad o enfermedades crónicas, ni mucho menos ampliar a un mes el permiso de paternidad. Lo que sí aprobaron, sin pestañear los diputados, fue la condonación de 6.200 millones en créditos otorgados a agricultores por el sistema de banca para el desarrollo. El problema está en que los beneficiados con la condonación de estos créditos solo tendrán que presentar una declaración jurada sobre la imposibilidad de hacer frente a estas deudas. Y el documento ni siquiera tiene que estar validado por un abogado. Un solo documento y adiós mis deudas. ¿Se imaginan esa posibilidad para las familias golpeadas por la pandemia? Para los trabajadores que han sufrido el despido y la reducción de jornadas y de sus ingresos, pero que igual deben hacer frente a los pagos de alquiler, créditos, tarjetas y el mantenimiento de sus familias. Para el trabajador no hay piedad alguna. Pero, por cortesía de nuestros diputados y diputadas, para un grupo de 200 beneficiados, algunos con deudas en la caja y en tributación, ya llegó a Navidad con gordo incluido y con cargo a las finanzas del Estado. ¿Sabemos los costarricenses quiénes son esos beneficiados? No. ¿Sabemos cuánto se les condonó a cada uno? No. ¿Sabemos a ciencia cierta que la afectación que sufrieron fue real con documentación que así lo certifique? No. Lo que sí vemos a diario es un ataque despiadado contra la clase trabajadora y contra quienes menos tienen, pues son los sectores más vulnerables y desvalidos quienes deben cargar sobre sus hombros privilegios, gollerías, perdones, amnistías y subsidios que benefician a organizaciones y grupos empresariales con el músculo necesario para mover sus influencias allí, en el Olimpo, en donde se dictan las políticas que ungen a unos pocos y sacrifican a la gran mayoría. Pura Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!